En el mes de marzo todo el planeta se renueva y hay que aprovechar esta ola de renovación para renovarnos nosotros también. Por eso te traigo tres eventos. Uno es un evento gratuito, puedes entrar a él sin costo alguno. Empezamos 10, 11 y 12 y finalizamos el 15 de marzo y vamos a estar trabajando para que elimines tus bloqueos e incrementes tus logros. De eso se trata el tema. El segundo es una ceremonia de bienvenida a la primavera que vamos a hacer el 20 sábado, 20 a las 9 de la mañana. Puedes participar en ella por internet o de manera presencial en Univida. Los informes los tienes aquí abajo. Y el tercero, el curso Vivir en Abundancia. Porque la abundancia no se genera, porque la abundancia no se crea. La abundancia simplemente se vive. Vivir en abundancia es un concepto de 21 meditaciones, 21 conceptos que te voy bajando uno cada día, tres oraciones poderosas y varios ejercicios que hacer, donde a lo largo de 21 días reconectas con esta energía de desarrollo, de prosperidad y de abundancia. Sabes que siempre me esfuerzo por traerte lo mejor en desarrollo humano. Así que te espero. 10, 20 y 21. Tres eventos para ti este mes, para que puedas conectar con la energía de la abundancia.